Bueno, y es que en temas de salud, el cáncer de páncreas es la tercera causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. Esto se debe aparte a la escasez de pruebas disponibles para su detección temprana. Ahora los investigadores de Johns Hopkins afirman haber hecho un gran avance que podría ayudar a cambiar este panorama. Naomi Lucía nos amplía la información. Una impresión 3D de células precancerosas halladas en un páncreas humano. Poder sujetarlos, manipularlos. Se creó, utilizando un método denominado CODA, la primera técnica de elaboración de perfiles genómicos tridimensionales. Lo que hicimos aquí fue observar el tejido en 3D y luego mapear las altercaciones genéticas en ese modelo tridimensional. Nunca antes los investigadores habían podido analizar los precánceres con tanto detalle. Estos precánceres no aparecen en los exámenes de radiología tradicionales, por eso es difícil detectar precozmente el cáncer de páncreas. Los investigadores afirman que lo que están aprendiendo con esta tecnología podría llegar a enseñar a los médicos a detectar antes el cáncer. Veamos cómo funciona. Los investigadores empiezan con estos. Preparaciones microscópicas, cada uno con una muestra de páncreas. Escaneamos todas esas diapositivas para que tengas miles de imágenes. Los ingenieros utilizan una combinación de inteligencia artificial y codificación para... Realizar estas hermosas visualizaciones para mapear el tejido. Entonces, los patólogos realizan secuenciación de ADN para examinar las células y saber cómo algunas mutan hasta convertirse en cáncer. ¿Cuáles son las características de estos precánceres que tienen más probabilidades de progresar? Así sabremos en cuáles debemos invertir. Otro hallazgo clave es que la mayoría de nosotros tenemos estos precánceres en el páncreas. Por ello, los investigadores están estudiando por qué solo se convierte en cáncer en algunos de nosotros. Los investigadores también estudian para ver si esta técnica podría ayudar a identificar precánceres en otros órganos. Para Salud y Vida, Naomi de Lucía, Noticias RGV.